Mira Maestruly Y voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo pastelón Voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo Barceló Voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo Barceló Por más que me rompa el bolsillo Por más que me arranque un ojo Por más que me rompa el bolsillo Por más que me arranque un ojo Y voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo Barceló Voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo Barceló Voy a ir a Lopabón a comprar ese viejo Barceló Por más que me rompa el bolsillo Por más que me arranque un ojo Por más que me rompa el bolsillo Por más que me arranque un ojo ¡Barrón! ¡Barrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!